Soy Yajaira Urresta, tengo 27 años de edad y en el paro nacional de octubre de 2019 perdí mi ojo izquierdo por una bomba lacrimógena que me disparó un elemento del goma. Me quedó viendo y simplemente disparó directamente a mi rostro, desprendiendo por completo mi ojo izquierdo. El martes 29 de octubre, por la tarde, la ministra María Paula Romo, por medio de una intermediaria, me llamó a la Plataforma Norte a tener una reunión, pidiendo y solicitando que incluso no me acerque con abogados, sino yo sola. Debido a todo lo que ya estábamos viviendo y a lo mal que me encuentro de mi salud, mi madre, Fernanda Guzmán, ella me acompañó. Estuvimos juntas en la reunión, junto a la ministra y la señora León, que ahora entiendo por sus múltiples tuits agresivos e intimidantes, que es una de las personas mano derecha de la ministra. En ese momento ninguna de las personas que estuvieron con la ministra se identificaron. Solamente ingresó la señora León, la ministra, mi madre y yo a la reunión. En la misma que la ministra me preguntó qué era lo que había ocurrido. Le relaté todo desde un principio. Después de ello se apenó, pero su respuesta fue que tenía más cosas que ocuparse y entre ellas la estabilidad tanto económica, social, emocional, de sus policías supuestamente heridos física y psicológicamente en el país. Y que realmente, en nombre de nuestra amistad, qué era lo que yo quería y cuánto quería. Después de recibir esas dos preguntas, realmente sentí una bofetada más en mi rostro. Lo único que yo respondí es que yo no deseaba nada. Lo único que yo deseo es un debido proceso en el cual se revele el nombre y los nombres de las personas que tuvieron todo que ver en el mes de octubre, porque no soy la única persona que perdió un ojo. Gracias por ver el video.